El destino guiaba cada uno de mis movimientos. Me dirigí valiente hacia mi destino, pensando en ella una última vez. Rogelia, cada minuto que he pasado a tu lado, no lo olvidaré. Esto ya está a los huevos ya de soplar. En fin. ¡Muy buenas, gente! Estamos aquí otra vez. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! Mi objetivo de hoy son dos pequeñas cosas. La primera, conseguir llegar a las cuevas heladas para pagarle su peaje al señor del túnel. Y encontrar un nivel oculto, al igual que el del gusano, al que nunca jamás, de los jamases pienso volver. Y lo segundo es llegar a un nivel oculto, el nivel del castillo encantado, que se encuentra en la zona de jungla. Pero bueno, como siempre es costumbre, empezaré con un paseíto desde las minas. Así que, ¡vamos allá! Bien, 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 bien. Hoy siento que nada puede detenerme. Bueno, hay un montón de cosas que pueden detenerme, pero lo importante es la actitud, como bien dicen. Uno de estos va a ser malvado. ¡Uh! He oído a... a Wilfred, por aquí. ¿Dónde estás, Wilfred? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ya empezamos, ya empezamos. ¡Puta araña! A ver, aún por aquí hay dinero. Vamos a ver si eso es un esqueleto malvado. Pues no lo es. Veamos. Uy, eso ha sido peligroso. Y imprudente. Vale, estoy jodido porque veo que por aquí... A no ser... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, mirad! Vale, me han pegado en ostión, pero... Aquí está nuestro perrito, favorito. Listo para salvarnos. Y piedra que me lleva. Y del uno, la metazo en toda la cara. Y cuatro vidas. A ver... ¡Oh! ¡Oh! Vale, eso ha sido muy tonto. Me han dado un pedraco. Bueno, me he dado un pedraco en toda la cara. A ver... Un segundo. Vamos a ver las opciones. A lo mejor poner la cuerda... No, ya está bien así. Que tiene la cuerda. La cuerda me está dando problemas. ¡Uh! ¿Qué hago? Cojo el cofre... O cojo las dos cosas. A ver. Cojo el cofre y luego cogeré... A nuestro amigo Aurelio. Aurelio el bravo. El mejor damiselo de todos los tiempos. ¡Esp! Y... Arañita. Asquerosa. Qué complicado es tener que ir avanzando con dos objetos a la vez. Pero a veces simplemente es necesario. ¡Oh! A ver... A ver... Ven aquí... Jodido. A ver... A ver... Cuidado con los pinchos. Tú te bajas aquí. Tú te vienes conmigo. ¡Uy! Un arañote. ¡Oh! Flechazo en toda la cara. Eso ha tenido que dolerle. A ver... Aquí veo una araña... Fácilmente matable. Vamos a intentarlo. Mmm... Qué botonera. Bien. ¡Ah! ¡Oh! ¿Veis? Si es que cuando quiero subo un crack. Cuando quiero. Qué raro que lo habían matado. Bueno, en fin. Vale. Por ahí está la salida. Así que cojamos a Aurelio. ¡Ah! Susto. Cojamos a Aurelio y dejémoslo. En un lugar seguro. La llave. Justo ahí delante de la entrada. El muy idiota se va a meter dentro de la tienda. Ah, pues no. Vale. Abramos el cofre. Tenemos el ojo de un yad. Ya podemos ver a través. Y aquí... ¡Oh! Nuestro precioso rayo congelador. Vale. Hoy nada puede salir mal. Cada vez que he dicho eso he muerto, ¿no? Bueno. Debo intentémoslo. ¡Mua! Cheximan. A ver. ¡Oh! Bien. Perfecto. O sea, tengo rayo congelador y tengo que ir a oscuras porque si... Si no... ¡Oh! Eso es dinero. Ven aquí. Ven aquí. ¡No huyas! Voy a tener que gastar una cuerda para conseguir la cosa esta. ¡Ah! ¡Oh, oh! Vale. La maté. A ver. Estoy huyendo. Vamos a dejar... ¡Uh! Pero... Le voy a meter un flechazo. No. Tengo que dejarlo o le meteré un flechazo al tendero. Y me matará. No quiero que me maten. Vale. La salida está por aquí. Voy a ir disparando. ¡Ah! 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 Vale. Eso es lo que pasa. Cuando vas disparando. Aquí abajo veo un araño. Vamos a meterle bombón. ¡Ah! ¡Pam! 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 Y ahí... Una estatua malintencionada. Bajamos con cuerda... ¡Ah! 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 Una vida. Bueno, a ver. Tercer nivel. Tengo una vida. Pero tengo el rey del congelador. Y el ojo de un yat. Con un poquito de suerte conseguiré llegar hasta donde los tenderos. ¡Ah! Casi me tiró abajo. ¡Yo mismo! ¡Ah! ¡Ah! Me mataron. ¡Qué jodido! Bueno. Pues nada. Vayamos desde la zona de selva. Que ya he tenido bastantes minas por hoy. ¡Eh! Ven aquí. A ver. A ver. De hecho hay una forma de encontrar la zona de los mercaderes. Si veis un recuadro tipo este. Como el de la entrada. Sobresaliendo por una pared. Manojo de hierbas tipo este de aquí. Puedes intentar petarlo de un bombazo. Y... A lo mejor descubres una entrada secreta. O a lo mejor no descubres nada. Y gastas una bomba. Inútilmente. Bueno. Ahí veo un posible sacrificio humano. Que nunca están de más. A ver. Buen señor. ¡Ah! ¿Vale fue usted? ¡Oh! Perfecto. Dos sacrificios. Uno por aquí. ¡Ah! Le hace puta mi sacrificio. Este no es tan simsig. ¿Eso? Vale. Parece que está contenta conmigo. No sé si es que esto mejorará el siguiente sacrificio humano que haga. A ver. Por intentarlo. A ti lo siento. Pero voy a pasar. Voy a pasar de ti. Mi amigo gusanillo. Mi amigo gusanillo. ¡Eh! Pues vamos allá. Pues vamos allá. Vale. A ver. No veo nada. Genial. Lo siento mucho. Pero dejaré el boomerang. Iré con la antorcha. O puedo ir lanzando la antorcha e ir con el boomerang a su vez. A ver. Creo que tendré que... Vale. No hay ningún riesgo. Aparte de pincharme. La antorcha está ahí abajo. ¡Guap! ¡Eh! ¡Saposaponte! ¡Eh! Pero ¿cómo me ha dado? Estaba yo encima. ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Mierda! Tiro bomba. La salida tiene que estar por aquí abajo. Así que bomba. ¡No sé! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No me gustan los sitios oscuros. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uy! Casi me doy a mí mismo. A ver. ¡Bien! Y solo me he quitado una vida. Nada más. Sino vivo. A ver si encuentro algún nivel. Algún nivel. De cementerio. A ver. ¡Oh! ¿Qué hago? ¿La cojo? No. La dejaré ahí. Prefiero un boomerang antes que... Que un beso. Los besos están sobrevalorados. ¡Au! Te voy a ayudar. Tu puta madre. ¡No! ¡Joder! Me han hecho... Me han hecho la 314. Venga, me han matado. ¡Qué asco! Bueno, bueno, bueno. No veo nada. Otra vez. Un hombre tiki. A ver. ¿Usted se puede ir? A apostar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por dónde voy. ¡Uh! Muere. ¡Joder! ¡Cuánto agro, ¿no? No me gustan nada. Lo peor de estos niveles son, sin duda, estas estatuas. ¡Oh! ¿Qué haces ahí abajo? ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! Tengo que coger otra antorcha. Que se me ha apagado la mía. Ahora que lo pincho, ¿cómo voy a hacerlo para...? ¡Oh! Bien. Vale. Oscuridad. Solo veo oscuridad. Oscuridad. ¡Oh! 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 ¡Ostión! ¡Ostión que me he metido! ¡Oh! No se consigo vivo. ¡Corre! ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Ugh! ¡Hush! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hush! ¡Acaa! ¡Piraña! ¡Plantote! ¡Plantote! ¡Oh! ¡Un! ¡Un cojón de estos! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Llegar! ¡Oh no! Un nivel de abejas. ¿Hay algún nivel de jungla en el que no diga o no al principio? Porque... Porque... La mayoría... Son súper jodidos. A ver... Veamos. ¿Me mato? No, me mato. ¿Dónde está la abeja reina? Ahí. Vale. Sería perfecto si consigo matar a la abeja de este. Porque las cuatro vidas de más... ¡Oh! A ver. Déjame calcular. ¡Dejadme que calcule! ¡No! Cago en ti... Cago en ti, cago en ti, cago en ti, cago en ti. Ya... Ahí te quedas y... ¡Aplastamiento en cadera! ¡Aplastamiento! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Se ha quedado atropado! ¡Se ha quedado atropado! ¡En el mojón! Pues he limpiado el pan alentero, nada. Veamos que hago, le tiro una bomba, a ver si soy capaz de hacer... darle... Vale... Pues me he quedado sin, me he quedado sin. Que horror... Vale, si no consigo compensar todas las hostias que me han metido... Te gusta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? ¡No! ¿Qué? ¿Qué pa' él? ¡Oh sí! ¡Oh sí! Un nivel... ¡Oh no, no, no! ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! La última vez que me encontré uno, fue la primera vez que llegué aquí, ¿os acordáis? ¡No! ¡Qué rabia! ¡Cuántas veces he muerto ya! ¡Se me mueve el ratón! ¡De tal! ¡Mira! ¡Apastaron todos ya! ¡Guau! ¡No me mueve el ratón! ¡No te salvo, joder! ¡No te salvo! ¡Yo te salvo! ¡No te salvo! ¡Pero cambio me quedaré en tu culo! ¿Sabes no? Una rana explosiva... Vamos a utilizarlo... ¡No, no, no, no! Demasiado tarde. Esto es como cuando estás teniendo una mala rancha en el LOL. Cuanto más pierdes... Cuanto más pierdes, más pierdes. Nunca hay que jugar mucho en el LOL cuando estás perdiendo. ¡Oh! A ver... Ya. Qué mal, ¿no? Aquí. Dinero. ¿Nos hacemos un pasadito por el gusano? Venga, va. Intentémoslo. Que está aquí cerca. Y no se ve muy complicado. ¡Oh! ¡Oh! Puedo sacrificarlo acá. ¡Pobre Kavi! ¡Mua! ¡Se me suerte! Vamos a ver. Vamos a ver. Ya he descubierto dónde se encuentra el personaje desbloqueable. ¡Uh! Qué aventador. ¿No? ¡Oh! ¡Ah! Empezamos. Ya he empezado. Que me sueltes. Mira. Puto mono. ¡Venga, pero! Me has tuneado. ¡Me has tuneado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero! ¡En serio, puto mono! ¡Puntos monos! ¡Qué asco de monos! ¡Qué asco de monos! ¡Qué asco de monos! ¡Qué asco de bichos y el tiki ese! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Pensaba. ¡No más bichos, no! Evidentemente bichos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Maldita sea con el gancho! ¡Siempre igual! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí y no digas ni vos! ¡Ven aquí y no digas ni vos! ¡Caban todo ya! ¡Caban todo ya! ¡Caban todo ya! ¿Qué he hecho yo para merecerme... ¡Ah! ¿Qué he hecho yo para merecerme esta monía? ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Like a pro! ¡Like a pro, bichos! ¡Perfecto! ¡Me han concedido el poder! ¡Yo tengo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Caban! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Estoy vivo! ¡Tengo... ¡Tengo gafas! ¡Nada puede salir mal! ¡Bueno! ¡Nadamas empezar! ¡Nadamas entrar! ¡Y estoy viviendo zambombazos por ahí! ¡Bum! ¡Vale! ¿Por dónde está la salida? ¿Por dónde está la salida? ¡Ehh! ¡Saltar! ¡A lo loco! ¡No! ¡Es para ello! ¡No sé qué ha pasado! ¡No sé qué ha pasado! ¡Pero! ¡Me va a hacer falta! ¡Esto! ¡Para hacer! ¡Hola! 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 ¡Push! ¡Vale! Mi antorcha está ahí y si bajo por aquí no conseguiré... ¡No! ¿Qué pasa? Hay gente más insistente. ¡Oh no! ¡Ahora! Lo que me faltaba. ¡Avejas! ¡Sapos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No no! ¡No no 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 no! ¡No no! ¡No no no! ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está en mi contra? ¿Por qué siempre acabas de la misma manera? ¡Joder ya! ¡Y tú! ¡Vete a pastar! ¡En serio! ¡En serio! ¡No soy! ¡No soy mal jugador! Bueno. Vale, sí. Soy mal jugador. Pero no me merezco esto, no me merezco estas cosas, una maldita araña dentro de la caja. ¿Que ves? Mirad como hacía este bien. Vale, vamos, cajas. Unas botas con pinchos. Y el señor, ahí al fondo, paso de rescatar a este, pero no voy a saber lo que acaba pasando. ¡Oh! ¡Pum! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Pum! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Como! ¡Como! ¡Ah! ¡Como! ¡Como me he escapado de eso y como me he matado luego! ¡Uf! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Pirañas! ¡Zapos! Toda la fiesta aquí. Para fijar en la jungla. ¡No! ¡No! ¡Voy a morir, no! ¡Si me meto aquí! ¡No! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡No lo voy a llegar! ¡No lo voy a llegar! ¡No lo voy a llegar! ¡Cuántas veces he muerto ya! ¿Cuántas veces he muerto ya? ¡Uf! ¡Siete, ocho, diez! ¿No? A ver por dónde me meto. ¡Uf! ¡No! ¡Podéis pasar! ¿Qué pues? ¡Solo muerte! ¡Y... ¡Y aah! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papoma! Como no Nivel de oscuridad Vamos a coger estos Que raro Oh no Por si no fuera poco ¿Dónde estás? Putencio, ¿dónde estás? Cuando oigo tu suave voz En medio de la jungla Cuando oigo tu suave voz Gritándome a voz de Jao Cuando oigo tu suave voz Ay, oh, no Ay, no Que injusto Bueno, no, me lo merezco Por desafinar y me he quedado sin luz En cada esquina El Zugat Oh no, oh no, oh no, oh no No veo nada No veo nada pero estoy abajo del todo Así que, oh ¿Qué me han metido? ¿Dos hostias? Qué injusto Con lo bien que canto La gente no aprecia el verdadero arte Visto que Astor Déjame esto Y cogeré Y... Esto Corres lejos Es que dedos Mis dedos son mágicos Oh, oh, oh Wilfred Wilfred Yo te salvaré Intentándolo caer Por caer los pichos Ah, que no está aquí Pero sí Uy, que me he liberado ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Yo sí que lo he visto Ya me veía más muerto Ah, no, ni de broma Ahí no me meto No Ni harto de vino A ver, por aquí Ah, vale Es un perro de pam A ver... Vamos a ver Diez mil de oro Por un lametón de perro Esto lo cuenta como son filia, ¿no? Bueno, va Otra vez Oh, sí Tendré que censurar esto Espero que no Pobre Wilfred Las cosas que le hago a hacer A ver Esta cosa Oh, no, 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 no Ah, por un momento Oh, no Por un momento pensaba que había ¿Cómo se dice? Ah, que me he hecho Tengo una idea Llevo varios episodios Haciendo esto No se me ha podido 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 Cuidado Oh, sí Oh, sí Cuanta habilidad Nivel 7 Creo que solo me queda uno Sí, solo me queda este Empecemos por matar a esta cosa Oh, no, 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 no Desperdición Mirad así Qué pecado Va, que tengo Oh, no Solo tengo una cuerda Uf Ah, pero tengo aquí Las botas saltadoras Esto va a ser mi muerto Mi muerte Esto va a significar mi muerte Lo sé Porque no controlo bien esto Por ahí hay salida Vamos a ver, ahora sí Sí, sí que hay salida Este señor Nos va a suponer un problema Uy Vamos a ver Esto requiere un control Y una habilidad Y precisión Muy grandes Ah 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 Ahí el volverán todo Ah 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 A ver 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 Último intento A no ser que muera Que muera en un futuro Muy, muy próximo Ush ¿Qué pasa? Ush ¿Me puedo sacrificar a ti? Oh, sí Se tira unas bombitas aquí ¿Dónde está? Nuestra amiga Nuestra bien hallada potencia Agua fresquita y sin pirañas Aunque no libre de sapos ¿Vale la pena? Sí, vale la pena Ah, no, no vale la pena Oh, sí No, 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 no valía la pena Oh, sí, perfecto Ahora tengo que ir con pies de plomo Con un poco de suerte Toda mi mala suerte de hoy Habrá, vale Valido la pena Malditos zombies ¿Cómo se llamaban estos zombies? No me acuerdo Este tipo de zombie japonés No, japonés, chino Que tiene un papel Tiene un papel En la cabeza Me lo sabía Pero no me acuerdo Vamos a ver No Ah, 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 ah ¿Cómo? He saltado una bomba sin querer Qué miedo quedaron esos árboles Ahí en plan Están malícticos A ver, si no me equivoco Ah, perfecto 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 Vamos a petarlo Vale Tengo la corona Pongo una bomba Porque Si no ¡Ada, da, da, da! Y señoras y señores El castillo encantado Probablemente no consigue Estaréis vivo Pero aquí Creo que hay un personaje desbloqueable A ver si al menos consigo llegar Digo dentro Si tuviera bombas Porque creo que Se puede acceder Mucho más rápido Por el techo Voy a coger un pedrote Vamos que nos lo pasamos A la primera Bien, señores Pum, pum Ahí os quedáis Vamos con cuidado Vamos con cuidado Porque no soy muy amigo De las plantas carnívoras Ni de las caídas Vamos a ver Con prisas Pero sin demasiadas prisas Porque aquí creo que hay ¡Ja, ja, ja! Muy bien Ahí Dinero Pero por ahí es un poco peligroso ir Oh, no ¿Esos? ¿Esos caballeros? Me han tirado mucha confianza ¿Y cómo me estoy aquí Si que me amalicen? No, es sencillo No puedo No voy a poder ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no! Me van a matar ¿Les puedo pegar desde aquí? Ah, claro No, 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 no Casi salto Casi me meto de cabeza ¡Ja, ja, ja! No, 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 no no, no, no ¡No, no, 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 no! ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche que han hecho este sitio! Vamos a ver... ¿Quién es ese? ¡No, Dios mío! ¡¿Quién es ese?! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No, puta! ¡Qué susto! Tengo cuerda, tengo cuerda, tengo cuerda ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! Eh, 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 no jodáis que, no jodáis No jodáis Que al aplastarlo con el escudo Ha fallado No jodáis ¡No jodas! Que lo he aplastado y no se ha abierto ¿En serio? Mira Muere ¿Quién cojones es ese tío? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Esto es injusto! ¡Hala merda! ¡Voy a matarte! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Por favor, dime que tengo el personaje! ¡Por favor, dime que tengo el personaje! ¡Dime que tengo el personaje! ¡En serio, no, no, no! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor, no puede ser No puede ser Esto es un bug Esto es un bug No puede ser No puede ser Por favor, dime que tengo Por favor, dime que lo tengo Esto Esto es injusto Esto es injusto No os ríais No os ríais No, en serio Esto es injusto Me cago en todo Voy a cortar esto Y voy a Voy a Voy a repetir Hasta que consiga llegar ahí Y No, no, no Ni de puta broma Ni de puta broma En serio Mira Mira, da igual Yo paso Dale like si os ha gustado Compartid Suscribíos Y Me voy Me voy a dormir un rato Adiós Subtitulado por Jnkoil